Con dinero Con dinero puedes comprarte un amante Pero no una novia Con dinero puedes comprarte mil amores Pero no es lo mismo Con dinero puedes comprarte pasiones Placer y emociones Pero no cariño Que tonto yo Me gasté la vida, me acabé la vida Por ganar dinero Que tonto yo Ahora me doy cuenta que no están en venta Las cosas que quiero Con dinero puedes comprarte un momento Pero no el destino Con dinero puedes comprarte un boleto Pero no el camino Con dinero, con dinero puedes comprarte mil amores Pero no es lo mismo Con dinero puedes comprarte pasiones Placer y emociones Pero no es lo mismo Pero no cariño Pero no cariño Ahora me doy cuenta que no están en venta Las cosas que quiero Las cosas que quiero